Números 33 1 Estas son las etapas de los israelitas que salieron de Egipto por cuerpos de ejército a las órdenes de Moisés y Aarón. 2 Moisés, por orden de Yahvé, escribió los puntos de donde partían, etapa por etapa. Estas fueron sus etapas, con indicación de los puntos de partida. 3 Partieron de Ramsés el mes primero. El día 15 del mes primero, al día siguiente de la Pascua, salieron los israelitas, la mano en alto, en presencia de todos los egipcios. 4 Los egipcios estaban enterrando a los suyos que habían sido heridos por Yahvé, a todos los primogénitos. Yahvé había hecho justicia de sus dioses. 5 Partieron los israelitas de Ramsés y acamparon en Sukkot. 6 Partieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. 7 Partieron de Etam y se detuvieron en Piajirot, que está frente a Baalsefon y acamparon delante de Migdol. 8 Partieron de Piajirot y pasaron por medio del mar hasta el desierto. Anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mará. 9 Partieron de Mará y llegaron a Elim. En Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 10 Partieron de Elim y acamparon cerca del mar de Suf. 11 Partieron del mar de Suf y acamparon en el desierto de Sin. 12 Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofká. 13 Partieron de Dofká y acamparon en Alús. 14 Partieron de Alús y acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebiera la gente. 15 Partieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí. 16 Partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrotatába. 17 Partieron de Kibrotatába y acamparon en Hacerot. 18 Partieron de Hacerot y acamparon en Ritna. 19 Partieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez. 20 Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Lidna. 21 Partieron del Iná y acamparon en Ritzá. 22 Partieron de Ritzá y acamparon en Kelatá. 23 Partieron de Kelatá y acamparon en el Monte Sefer. 24 Partieron del Monte Sefer y acamparon en Haradá. 25 Partieron de Haradá y acamparon en Maquelot. 26 Partieron de Maquelot y acamparon en Tahat. 27 Partieron de Tahat y acamparon en Taraj. 28 Partieron de Taraj y acamparon en Mitká. 29 Partieron de Mitká y acamparon en Jasmoná. 30 Partieron de Jasmoná y acamparon en Moserot. 31 Partieron de Moserot y acamparon en Beneyacán. 32 Partieron de Beneyacán y acamparon en Joragitgad. 33 Partieron de Joragitgad y acamparon en Yodbatá. 34 Partieron de Yodbatá y acamparon en Abroná. 35 Partieron de Abroná y acamparon en Esyón-Geber. 36 Partieron de Esyón-Geber y acamparon en el desierto de Sin, es decir, en Cades. 37 Partieron de Cades y acamparon en Or de la Montaña, en la frontera del país de Edón. 38 El sacerdote Aarón subió a Or de la Montaña, según la orden de Yahvé, y murió allí, el año 40 de la salida de los israelitas de Egipto, el mes quinto, el primero del mes. 39 Tenía Aarón 123 años cuando murió en Or de la Montaña. 40 El rey Cananio de Arragitgad, que habitaba en el Negev, en el país de Canaán, se enteró de que llegaban los israelitas. 41 Partieron de Or de la Montaña y acamparon en Salmoná. 42 Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. 43 Partieron de Punón y acamparon en Obot. 44 Partieron de Obok y acamparon en Ileabarim, en la frontera de Moab. 45 Partieron de Ilim y acamparon en Divongad. 46 Partieron de Divongad y acamparon en Almón y Blatayim. 47 Partieron de Almón y Blatayim y acamparon en los montes de Abarim, frente al Nero. 48 Partieron de los montes de Abarim y acamparon en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. 49 Acamparon cerca del Jordán entre Betayes y Motia a Belas y Tim en las estepas de Moab. 50 Yabé habló a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le dijo. 51 Habla a los israelitas y diles. Cuando paséis el Jordán hacia el país de Canaán. 52 Arrojaréis delante de vosotros a todos los habitantes del país. Destruiréis todas sus imágenes pintadas. Destruiréis sus estatuas de fundición. Saquearéis todos sus altos. 53 Os apoderaréis de la tierra y habitaréis en ella, pues os doy a vosotros todo el país en propiedad. 54 Repartiréis la tierra a suertes entre vuestros clanes. Al grande le aumentaréis la herencia y al pequeño se la reduciréis. Donde le caiga a cada uno la suerte, allí será su propiedad. Haréis el reparto por tribus paternas. 55 Pero si no expulsáis delante de vosotros a los habitantes del país, los que dejéis se os convertirán en espinas de vuestros ojos y en aguijones de vuestros costados y os oprimirán en el país en que vais a habitar. 56 Y yo os trataré a vosotros en la forma en que había pensado tratarles a ellos.